El homofóbico de Vicente Fernández acaba de fallecer, sí, chisme de última hora acaba de fallecer y los buitres acaban de bajar para hacer la repartición de propiedades y de dinero porque todo el mundo sabe que solamente el viejillo cabrón lo querían solamente por el dinero o miento Vicente Fernández Jr. Y todo eso es por el karma, tú Vicente Fernández tanto que te burlaste de los Jotos que no querías un riñón de un Jotok porque podía estar tosidoso y con sabe cuántas más enfermedades ahora se te secó y es por eso que te estás muriendo o miento pero dime tú qué opinas ante las acusaciones de Vicente Fernández que ahora se está repitiendo de todo lo que dijo y todo lo que hizo en su santa vida porque sabemos que santo, santo no era porque varias cositas le hizo a su santa esposa porque tampoco es santa o miento dime tú qué opinas, realmente los hermanos se van a unir más o se van a desunir más por el pleito de todas las herencias porque sabemos que en cualquier familia el dinero es el pleito de todos ven tanto que se te mató Vicente Fernández para construir ese imperio para que otros lo gocen pero dime tú qué opinas chula, tú eres igualita en tu familia o no y esto fue el chisme de la chismosa ¡Estamos listos dari la chismosa! ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.